Sí, exactamente Cristian, y es justamente eso que vamos a hablar en este momento. Barcelona es hipnoticia, sea por las cosas buenas, pero más por las cosas malas. Y si hablamos de Barcelona, hay dos rumores. Mejor dicho, el de Eli Estrilla que está por ahí, ya es oficial, se fue al Cuenca. Jonathan Alves, está el rumor de que se quiere ir al Fluminense, se quiere ir al Fluminense, o lo quieren llevar al Fluminense. Pero recuerden que hace poco estuvo en Brasil, ¿y qué pasó? No pasó nada con Alves. Acuérdense. Pero, lo quieren mandar. Si a eso le sumamos, así es Cristian, si a eso le sumamos, que se fue Marcos Caicedo, Richa Calderón, Alemán, Bede Caicedo, Fidel Martínez, Guacho Vera, por nombrar algunos, y todos los que se fueron el año pasado, Arreaga, Torres y muchos más, Barcelona está dejando ir jugadores. Sí, sí, también Messi se quiso ir, pero lo retuvieron. Con la única condición de que a Messi le queda un mes más y después, chao pescado, a Messi, chao pescado. Por eso se tuvo que quedar, porque el año que viene, que termina el contrato de Messi, pero en el Barcelona de allá, no el Barcelona del salado ya, ese no. Messi se va sin nada, se puede ir por la sombrita. Pero esa es otra historia. Pero lo que sí preocupa en el cuadro amarillo es esto. No es el cuadro blau grana, o azul grana de allá, en ese no. A este me refiero. Está dejando ir jugadores que le pudieron ser útiles. En este 2020. Pero, por ganar el campeonato financiero, porque Barcelona tiene una deuda de más de 50 millones de dólares, esto está pasando. Y lo peor, a los jugadores lo venden con precio de gallina con peste. Con precio de toma tu pescado y ándate. No, ¿quieres? ¿Lo tomas o lo dejas? Tengo deudas, ya, está bien. Ándate. ¿Sí? Correcto. Correcto, Néstor Banchón. Almadas y Costas se fueron. Que sí, que yo me voy a Barcelona. ¿Dónde está Almadas? En Santos. ¿Dónde está Costas? En Colombia. Suárez. No el amigo Tom, ese no. El chivo Suárez. Ese Suárez. Se fue. ¿Sí? Señores. No sé cuál es mi impresión de Barcelona. Yo no sé qué pensar de Barcelona. Se supone que es el cuadro ídolo del Ecuador. A la que una vez fui, por eso digo, fui hincha hasta los 20 años. De ahí ya no. Porque yo puedo hablar ahora. Si yo hubiese sido hincha hasta estas alturas, estuviese como Foca aplaudiendo y esa no es la idea. Señores. ¿Quieren ver a Barcelona grande? Tienen que pensar en grande. Quieren ver a Barcelona triunfando, no con hazañas, con títulos. Tienen que pensar en grande. Y si quieren pensar en grande, ¿por qué hacen esto? Bustos dice que quiere ganar la segunda etapa. Pero si pasa esto, puedes ganar la etapa con Piñatares y con Riveros. Puedes ganar la etapa con Martínez, con Colman. Señores hinchas de Barcelona, lamentablemente yo no sé si ustedes tienen vendas en los ojos. Solo viven de la historia. O solamente viven por el nombre Barcelona Sporting Club. Porque esto que está pasando, el 90% de la culpa la tienen ustedes. Ustedes dicen, llenan estadios. Sí, ponnos un estadio y otro llenamos. Pero llenan el estadio rival. El Monumental, hasta antes de la pandemia, pocas veces se llenó. Pocas veces se llenó. Y ustedes dicen que Barcelona es el único equipo que saca la cara, que hace hazañas. Pero si no mantiene equipos. Y esto es la situación. Perdónenme, señores. Los socios eligen los directorios. Los socios toman decisiones. Los hinchas no toman decisiones. Saludos de Winners. Eso. Muy bien, Nelson. ¿Cómo es posible que el quito con un déficit de 5 millones de dólares esté jugando Mateo? Y hace poco fue suspendido y tuvo que bajar otra vez. Y está en la Mateo. No está ni siquiera ni en segunda. Y Barcelona, que tiene una deuda de 51 millones de dólares, sigue ahí. Y con esto. Juan Rofrío, el fútbol ecuatoriano ha ido en decadencia y ha sido reflejado por la venta de jugadores en extranjero que no aportaron casi nada. Y son pocos los que se sacan la cara de que por todo es culpa de los hinchas. Todo es por culpa de los hinchas. ¿Está? ¿Está dicho? Todo es por culpa de los hinchas. Barcelona solo ha subsistido. ¿Por qué cosa? Solo por el nombre. Solo por el nombre. Y esto que está pasando en Barcelona debe ser ya algo que los hinchas tienen que cambiar. No sé si ya que está de moda eso de las suscripciones no sé si en este caso el Faro Moreno tenga esa visión de que el canal de Barcelona que tiene más de 500 mil suscriptores monetiza ese canal y ponga la opción de unirse. Para que los hinchas puedan ver los partidos ahí y todo el ingreso que se genere por YouTube ingresa a las arcas de Barcelona. Yo no me explico cuál es la misión de llegar a ser presidente si todos los que llegan ahí pasan por los mismos problemas. Así pasó con el Faro así pasó con está pasando con el Faro así pasó con Ceballos así pasó con con Maruri con Novoa señores el asunto de Barcelona ya es deprimente ya cada vez y cuando que se den noticias como esta da pena pues y lo peor de todo que los programas élites de allá arriba los condes los blues los comentas no hablan de esto no hablan de esto no puede ser posible que si Barcelona va a pelear como dijo como dijo su técnico la segunda etapa esté pasando esto que jugadores se le vayan y por qué se le van los jugadores alguien me dice por ahí simple Bustos muere en su ley y como no tienen oportunidad se van lo dijo Villasís correcto hay que hablar de la mafia de las roscas de los de eso hay que hablar porque esa situación no permite que el fútbol ecuatoriano salga que el fútbol ecuatoriano resurja lo dijo Villasís que Barcelona no puede bajar porque es la economía del fútbol y eso que tiene que ver que sea la economía del fútbol Barcelona acaso Barcelona solo por el nombre le da de comer a los otros clubes como así dicen sus hichas en esta pandemia Barcelona le ha dado de comer a sus a los otros equipos no porque todo salió del canal del fútbol de ahí todo salió y esta pandemia solo demostró que Barcelona solo es nombre si se dan cuenta que nadie hace este análisis pero los hinchas dicen Barcelona no ha bajado nunca la ve estuvo a punto pero nunca bajó y no vengas a decir los hinchas que están pagando porque no hay nadie en el estadio y solo los socios y sponsors se sacan hasta las uñas para hacer subsistir ese equipo y cuando no hay plata tiene que pasar esto no se dan cuenta señores hinchas el mensaje que está pasando en Barcelona que pasa si se va Jonathan Alves no hay más delantero pero que pasaría si se llega a ir ya se fue Terilla ya se fue Fidel ya se fue Alemán se le puede ir Coleman solo por decir un nombre a veces considero de que a las presidencias y esto me responsabilizo yo de lo que digo yo me responsabilizo solo llegan hinchas porque de economía no saben de legislación deportiva no saben de normas y estatutos tampoco saben y lo que es peor no saben atraer a sus hinchas para que se conviertan en socios si Barcelona tiene 19 mil socios es demasiado pero pero de esos 19 mil solo están al día 4 mil si o no de esos 19 mil hay al día 4 mil pueden ser 5 mil 5 mil por 20 100 mil solo por hinchas solo por socios perdón 100 mil 5 mil por 20 ¿si? porque los otros están si estuviesen los 19 mil los 20 mil son los 200 mil mensuales que generan los socios pero la plantilla ¿cuánto cuesta? 10 millones 12 millones de dólares está en contra pues ahí están las cosas más lo que pagan los sponsors y algunos sponsors pagan adelantados y con eso se pagan deudas totalmente de acuerdo los winners totalmente de acuerdo por economía Barcelona debería estar en la B pero como muchos dicen que mantiene la economía del fútbol cosa que es mentira porque en este momento el canal del fútbol en este caso Gol TV es el que está sosteniendo todo así que no vengan ahorita con el chiste de que Barcelona está sosteniendo porque no hay hincha en los estadios por el asunto del COVID así que eso de que Barcelona está sosteniendo la economía en este momento es falso lo sostiene Gol TV y es el único ingreso que tienen los equipos y aparte algo de sponsor por ahí debería ser la mejor marca Tristan González pero no hay administradores correctos porque todo lo invierten para complacer a esos hinchas hacen contratos de 60 mil 70 mil dólares para dos jugadores que ya no deberían estar hay sueldos astronómicos por jugadores que no deberían pagar esos valores porque no rinden lo que deben o sea Barcelona solo trabaja para pagar a esos jugadores la fe solo es populismo eso es Barcelona populismo la federación también es populismo es verdad ya que piensan que se hacen descender a Barcelona por la deuda que tiene ya no va a ser lo mismo en este momento que estamos en pandemia ¿cuáles son los equipos sensaciones? Liga Equito e Independiente con su estructura así que en este momento el populismo no cabe ¡Gracias!